...de la música. Por primera vez vamos a transmitirles a ustedes un concierto con un grupo colombiano. Ponch trasladó sus cámaras al famoso parque de la Fundación Jaime Duque en Briceño, en el municipio de Sopo, en Cundinamarca, y a la población de Villa Pinzón. Captamos el ambiente del grupo Génesis en concierto. ¿Qué es para Génesis un concierto, Pocho, uno de los integrantes? Bueno, es un concierto, es una experiencia electrizante. ¿Por qué? Porque todos los equipos son eléctricos. Desde la normal departamental María Auxiliadora de Villa Pinzón, Génesis en concierto. ¡Génesis un concierto! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te amo, es un secreto que he guardado en tantos años Te amo, te amo, te amo Te he estado amando hace tantos años Deja la estrella que me guíe a los campos Para recoger los frutos de tu regazo Te amo, te amo, te amo Te he estado amando hace tantos años ¿Qué otra cosa puedo ya decirte? ¿Acaso no has sentido últimamente Algo en lo profundo de tu ser? ¿Acaso no has sentido últimamente Algo en lo profundo de tu ser? Mujer de tierra Que has nacido en estos campos Por tu dulzura y tu belleza Yo te canto así Te amo, te amo, te amo Te he estado amando hace tantos años Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te he estado amando hace tantos años Te amo, te amo, te amo 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 Adiós. El espectáculo que le estamos presentando esta mañana pertenece al grupo polombiano Génesis un grupo que se prepara con una capacidad histriónica conscientemente de ofrecerle al público una muy buena visión de su música ¿Ustedes qué tipo de ensayos hacen habitualmente para llegar a esta perfección en el escenario? Bueno, se hace montajes de la música, letras el que tiene una letra, lo comento con los compañeros se le pone la música, si él tiene la música se monta el grupo y se ensaya muy seguido, todos los días si es posible ¿Hay una buena actividad de la música moderna en Colombia ahora? Pues hay muy pocos grupos, no sé ¿Por qué? Tal vez muy poca... eh... ¿Cómo dijéramos? Apoyo, apoyo tal vez, ¿no? No hay fuentes de trabajo, no hay cómo moverse es una masa así muy densa, ¿no? Corazón, corazón, corazón Corazón de mi corazón Uno se quedó en el río Otro se encontró perdido Y el tuyo y el mío están En el canto de la libertad En el canto de la libertad Corazón, corazón, corazón Corazón de mil corazones Un programa de los awesome En el canto de la libertad en el canto de la libertad. Corazón, 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 corazón de mi corazón. Corazón, corazón, corazón. Uno se quedó en el río, otro se encontró perdido, y el tuyo y el mío están en el canto de la libertad. En el canto de la libertad. Corazón, corazón, corazón Corazón de mil corazones Uno se quedó en el mar A otro le gustaba soñar Y el tuyo y el mío están En el canto de la libertad En el canto de la libertad En el canto de la libertad Amiga de la noche Sobre el deseo menos Amiga de la noche En el canto de la libertad Vienes y vas Reconfortas mi alma Sobre la tierra De la libertad de la libertad Amiga de la libertad de la libertad Vienes y vas Vienes y vas Reconfortas mi alma Sobre la tierra De las risas y lágrimas La libertad de la libertad Amiga de la libertad Sobre el deseo menos Sobre el deseo menos Amiga de la libertad Amiga de la noche Amiga de la libertad Vienes y vas Reconfortas mi alma Sobre la tierra De las risas y lágrimas Amiga de la libertad Amiga de la libertad